Música Hay que hacer la de 6.30 Y esa es la que yo... Esa es la... Esa es la que yo probé Esa es la... Esta que sí que yo probé Con la de... Aguapa A la de... A la de... A la de... rijerlo Y ya... No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no Y ya... O sea... Un saludo ¿Vale? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no No, no, no No Música 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 ¿Me gusta? ¿Me quitamos el caño? Esa es el para caño Esa es la reservada Esa es la reservada Yo tenía una por ahí también Música ¿Cuál es? La otra que hace la distribución fresnada. Sí, bueno, son las cuatro. Esa es la de... Esa es la... Ah, esa es la larga. Bueno, la larga... Son todas las altas igual. ¿Qué tal el miembro de la guitarra? ¿Qué tal la... No pulpla la guitarra? No unboxas. No escuchas bien. Espa look, debтом el Va, De hecho.. Es un shampoo mas No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.